¡Vamos a comenzar con esta que es la oposición de Juan Guaidó, también es precandidato a las primarias y lo que ha mencionado es un mensaje directo a Petro, que se supone está organizando toda esta cumbre de Bogotá para que 15 países nos digan qué va a pasar con Venezuela y la fórmula de Petro fue, bueno vamos a levantar todas las sanciones y muchísima más democracia como si en Venezuela hubiera democracia Vamos a empezar a ver al chavismo echando mano de los peores, esto va para peor o sea, el chavismo va a entrar ahorita en una dinámica, no es que sean buenos ahorita, ahorita son unas basuras pero ahorita la basura se va a descomponer y le va a salir gusano Yo creo que así como detrás de cada gran hombre y una gran mujer, detrás de cada gran ladrón también las hay Yo no le paro a las muñecas esas del petróleo, a mí me parecen unas pobres prostitutas que vivían muy bien y que ahora estarán todas asustadas Y digo pobres prostitutas porque hay prostitutas muy dignas, de verdad Estas eran unas cosas terribles Lo cierto es que así es, el señor Diosdado Cabello decidió hablar de este personaje en su programa El Mazo Dando Y yo hoy le voy a dar mi respuesta con referencia a su expresión y a lo que quiso decir durante su opinión porque voy a respetar obviamente su opinión Te responsabilizo a ti de cualquier cosa que nos puedan pasar porque además viste un diagnóstico de desquiciado que eso sí tendría que tener un aval psiquiátrico para tu poder decir Diosdado Cabello, yo me imagino tú al igual que yo Tiene que cumplir con la desagradable obligación de estar pendiente de lo que dice ese señor en ese programa desde donde se han dictado las instrucciones más terribles de persecución incluso presidios, torturas y cosas por el estilo Maduro cayó en la trampa Si bien pensaba que todo lo que iba a hacerse el próximo 25 de abril en Bogotá tenía que ver con el menú principal del levantamiento de las sanciones y sí que lo ha procurado y sí que lo ha pedido Colombia el gobierno de Colombia a Estados Unidos y hasta Juan González, el enviado especial para asuntos del hemisferio occidental de seguridad pues ha dicho que están evaluando esto en los Estados Unidos Señores, cerramos esta semana con más preguntas que respuestas con más incertidumbre con campaña electoral por la calle del medio por parte de todos los sectores sin saber ya dónde está definitivamente el responsable de esta acción más dudas que certeza de manera que lo único que nos quedan son escándalos, frik lo que nos quedan son los escándalos más nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!